¿Qué? Bienvenidos a este, su programa favorito, La Hora Feliz, ¡Patrocínanos! Ya un día poco se necesitaba, porque a palabras de Chuchito, hay muchos pendejos que ni saben que ya volvió. Sí, 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 muchos güeyes que dicen, este capítulo del patrocínanos es viejo o es nuevo, como que hay unos güeyes que no se han enterado que tenemos los tres al aire. Patrocínanos, Hora Feliz. Y el Chile. Y el Chile. Y pur de patos. Y este pedo al aire. Sí, da gusto volver, Tío Robert, Hora Feliz. Ya regresó. A ver, banda, banda. Martes, en vivo, 12 del día, un poco más, Hora Feliz. Si no está en el canal del Tío Robert, está en el mío, porque vamos a ir. Y si no, lo bajó YouTube. Y si no, nos morimos. Y si no, nos volvieron a cancelar otra vez. Bueno, ahí lo van viendo. Jueves, a lo largo del día. Patrocínanos. Patrocínanos. Por ejemplo, esto lo están viendo ustedes en jueves. Y domingo. Hoy es jueves, entérense. Y domingo, ahora sí, ya no tenemos ningún Pur de Patos, ¿verdad? Guardado. Ya se acabaron. Sí, pero que se va a estrenar el de Chihuahua, dijeron ellos, este domingo. No, no manches. Lo van a hacer el viernes y lo van a estrenar el domingo. Lo van a editar allá. Ay, son la mera reata estos amigos, güey. Domingos, los domingos, Pur de Patos. Y nos vemos en Chihuahua. Esto es mañana, mañana. Si esto se estrenó en jueves, ya traemos un desmadre. Y de una vez les avisamos, el de Torreón y el de Oaxaca se malograron. La neta. No se pudieron grabar, chido. Se malograron. Pero volvemos a ir. Volvemos a ir. Luego vamos, lo grabamos otra vez. ¿Y saben qué? ¿Saben qué? Les vamos a cobrar el doble. Eso. Eso, por pasarse de verga. Por no tener buena grabación. Por güeyes. No, pero qué chido, tío Robert. ¿Estás contento que yo volvamos a ir? Claro que sí. Me gusta que me den dos chupes por uno de 4 a 5 de la tarde. Para eso tenemos tres programas. Para esos pinches chistes tenemos tres programas. Solo los jueves. Solo los jueves funcionan la hora feliz. Pero que la hora feliz sí, claro. Me encanta porque es otro ritmo, tío Robert. Me gusta que cada programa tiene su ritmo. Decir mamadas. Sí, aquí como que somos más dinámicos. Los tres se tratan de decir mamadas. Sí, pero la hora feliz construimos, platicamos. Luego, pur de patos es la gente involucrada. Como que aquí es más de ver qué pendejadas hizo el internet. Tenemos de todo. Decir mamadas a diferente ritmo. Sí. Esa es nuestra carrera. Esa es nuestra chamba. Así es, así es. Y aunque nos sacaban en la clase secundaria, señor prefecto, me la pela. Vivo de decir mamadas. Sí. Y así arriba mis compañeros. Y la que soporte, pinche maestra. Porque sí, yo era un pinche payasito, pinche gordo, payaso. Dicen, ahí va el pinche niño gordo que es bien payaso. Y de eso vivo, ¿cómo ve? Y mi letra sigue estando bien culera. Así es. No camino bien. Eso sí, maestro de deportes. Usted sí tenía razón. Es más, mire. ¿En qué año nació Benito Juárez? Me vale verga. Datos que no me van a servir nunca. Órale, ya los diré. ¿Y qué año fue la Revolución Mexicana? 1910. ¿Seguro o esa fue la independencia? No, la independencia fue en 1810. Ajá. ¿Y la llegada de la invasión de Tenochtitlán? ¿La invasión? En 1492. No, ese fue el desplazamiento de América. Estás bien pendejo. 1,524, 23. 1,500 y perros. ¿Tú te lo sabes? A ver. A huevo, 1,521. Ah, 1,521. Sí, es cierto. Ah, bueno, pero es que tú estás más cercano. Tú eres más viejo. Pero tú eres más azteca. Ahí está mi tatarabuelo cogiendo, violando a tu tatarabuela. ¡Los mames! ¿Quién? No. ¿Quién? No, 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 no. Eso no. Mi tatarabuelo violó a tu tatarabuela. Ni de peda, güey. No le embarazó. Tu tatarabuela se la mamó, se la mamó a mi tatarabuelo, güey. Atrás de un corral, güey. Mi tatarabuelo era mamado y moreno, güey. Y tu tatarabuela dijo, ay, qué rico se ve ese moreno, güey. Se la mamó a través de un corral, ¿cómo ves? Bueno, y después lo mató. Ah, eso sí. Le dio viruela. Le dio viruela, le estornudó y lo mató. No, a lo mejor no. Los dos somos de descendencia azteca, pero nada más que... A lo mejor a mi descendencia sí la violaron más que a la tuya. Sí. De hecho, eso tiene sentido. Entre más moreno seas, menos violaron a tu... Bueno, no, menos se vinieron en ella. No, ya, 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 no hay que decir. Es difícil monetizar con esa palabra, güey. Bueno, pero es que sí, ¿no? Tiene sentido. Sí, sí. O sea, vamos a cambiar la palabra esa por bailaron. Bailaron, bailaron, bailaron. Bailaron, bailaron. A tu familia la bailaron menos. Tu mamá bailó con un... Tu mamá no bailó tanto. O sí bailó, pero no comió helado al final. ¿Qué? ¿Cómo helado qué era? Ese no lo hemos dicho. ¿Qué es el helado qué era? Que se vinieran en ella. Ah, bueno. Ya vamos a empezar con el primer... Lo quiere decir que mis aztecas sean más inteligentes. ¿Mis aztecas? Sí, porque dijeron que me violen, pero que me embaracen. Que me bailen, pero que me embaracen. Ah, que me bailen. Las aztecas me comprenden. Sergio el baileador acaba de adquirir otro... Acaba de adquirir otra anotación. El baile del perro. A ver, ya aviéntalo, aviéntalo. El baile del perro. Suéltanos el primero, chucho. A ver. Va a cagar. Va a cagar. Va a cagar. Va a cagar. Sí dan ganas. Pero me da más pena. El pinche baldío que hay en su colonia. Va a cagar. Va a cagar ahí en el baldío. ¡Valdío! En ese no te valío. Güey, ya para que haya baldíos en tu colonia. Güey, en mi colonia, en Santa Cecilia, había un chico de baldíos. Pero ahora que he regresado, ya no hay ni uno, cabrón. ¿No? Lo cual se le llama progreso. Depende. No. Dime, colega, que tengan baldíos y que no sean... Pues aquí cerca hay uno. Aquí no hay baldíos. No sé. Sí, bueno. Sí. Pues, mira, es que era chido el baldío. Lo que era más divertido es cuando hay un baldío, pero que dice, eh, no está tan baldío, eh, este terreno no se vende. ¿Sabes cómo que dice? Es mi baldío, déjenmelo en paz. Yo sé que está baldío, pero este terreno no se vende. Y sabes que el baldío siempre se hace como... Como... Como montecito, ¿no, güey? Como... Como... Cresta. Cresta de punk. No sé por qué así el baldío siempre hacia los lados, como que está así, y después se va haciendo así, güey. ¿Qué será, güey? No, luego era chido que ibas a un baldío y lo que podías encontrar, ¿no? De morrillo, jugar a las exploraciones. Siempre había como así, un chambeadoras ahí medio... ¿Nunca encontraste un craniecito de rata? ¿Un qué? Un craniecito de rata. ¿Cráneo de rata? Sí, 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 claro. Sí. Cráneo de rata, güey, pañal usado. Hay de todo, güey. Condones. ¿Los clásicos? Sí. ¿Cogiste algún baldío? Yo no decía, yo no decía, ¿por qué si hay condones hay pañales? No entiendo. Eh... Qué ingratos son los hijos, la verdad. ¿Tú has sentido ingratitud de parte de... Ah, sí, ya me acordé. Ah, chingada, ¿cuándo? ¿Cuál fue su primera palabra? Mamá. ¿Y ahorita qué me enseñaste que ella dice? Este, agua. Pichagua, pichagua, ¿qué te ha dado? El agua trabaja, ¿no? Ahorita, las cosas que necesita. Sí. Espérate. Oye, oye, oye. Así de las dos cosas que más necesita. Sí, no, no. Es que cuando subí el video diciendo papá en redes, creo que nada más estaba balbuceando porque ya nunca lo volvió a decir, güey. Y yo lloré ese día, vale, verga. Lloré en un don asado diciendo, ay, mi hija, yo digo papá. Como no, nada más estaba balbuceando, güey. Y entonces ya no lo dice ahorita. O sea, tiene ya un año y ya no dice papá. O sea, nada más lo dijo una vez. Sí. Y ya sé lo que me van a decir, que cuando lo vea o algo así, cuando vea el verdadero, ya sé esos chistes de comentarios que me van a poner, pero pues sí no lo dice. Me dice Hugo. Me dice Hugo. Dice. El señor que vive aquí. Dice, es que a su mamá ya el agua sí la ha visto. No, no, espérate. Te va a bailar. Te va a bailar. Que baile, que baile. Que baile, que baile. Te va a bailar. No, espérate. Bueno, bueno. A ver por lo que sigue ya. Chingrato. Oye, ¿qué opinas del comunismo? Ni idea, loco. Tengo cáncer. Es que el cáncer se debía repartir igual para todos. Si todos tuviéramos cáncer, sería mejor. Sí, güey. Si nos repartiéramos el cáncer, no se me diría nadie. Ya cada quien tendría poquito cáncer y tu sistema podría eliminarlo. ¿Ya ven cómo el comunismo así funciona? Sí. Es que sí hay cosas que te valen madre, ¿no? Cuando tienes cáncer. Es como el mismo cáncer. Sí. ¿Cómo? ¿Qué? El comunismo es cáncer, dicen. No, pues es una revolución en tu cuerpo. Las células dicen, ¿saben qué? A la verga ese, güey, que no tome control, yo voy a crecer lo que yo quiera y te matan. O sea. No, pero crecer lo que tú quieras justo es el capitalismo. Cuando una empresa, una transnacional crece lo que le da su puta gana, güey, es lo que te termina matando. Exacerbado. El capitalismo exacerbado. Sí. Ok. Bueno. No hay un control. Entonces, es más que... Es más filosófico de lo que esperas. Sí, analizando un niño, así, analizando niños con cáncer, hablando del capitalismo. A ver, bienvenidos a su programa. O sea, es que no es cualquier mamada, güey. Ahora, ¿por qué los enfermos con cáncer, como que tienen mucho frío, no? ¿No es como? ¿Los enfermos con cáncer? Más bien, no tenía pelo. Ah, ¿por qué no tienen pelo? Como que tienen frío, güey. ¿Cree que todos nos ponemos gorrito así de que, oye, no he visto mucho con cáncer, con gorrito tendrían frío? No, no tienen pelo, Roberto Andrade. O sea... ¿No te pones gorro porque no tienen... Así me pasó. Tenía un conocido que sí me dijo, ¿y por qué los rapan a todos? ¿Y por qué los rapan a todos? Para identificarlos a los que están enfermos. Oigan, ¿cómo es que los rapan a ese pinche enfermo? No, pues, o sea... Sí, se te cae el pelo. O sea, uno elige raparse porque si no tenías así mechoncitos así de... ¿Ah, sí? Sí. ¿Como golum? Sí, como golum. ¿Como golum? Como la única de Angélica. Como la única de Angélica. No, un abrazo a todos nuestros carnetos que ahorita están pasando por un cáncer. Yo me enteré de... ¿Varios? Coleguita con cáncer, no supe, pero que ya salió. ¿Ah, ya salió? Ya salió, pero que tuvo cáncer. Odio, odio, porque ya todos van a tener su rutina de... ¿Qué onda con las quimias? Ah, es por eso, ¿no? Porque sufran de salud. Nah. Que prueben. No, mi rutina, güey, mi rutina. Mi rutina de cáncer. Yo era el único que la traía, güey. A ver. Es comunismo. Es comunismo, güey, todos. Siete. Sí, está bueno. Sí, está bueno. Sí, está bueno. Humor negro. Esa jamás la que he hecho, chaval. A ver, a ver, necesito que se pongan las pilas, ¿eh? Sí. Oye, tío Robert, esa canción no la conocía y no sabía que era literal. O sea, ¿por qué nadie le dijo que es como de, hey, arrímate en lugar de... Ah, porque está mejor, ¿no? Pues, no sé, ahora ya no sé. ¿Cuál sabes, Tire? ¿Sabe que ya es mayor de edad? Sí. Es difícil saberlo en estos casos. ¿Por qué? A ver, tío Robert. Porque los Tik... No, no, no. ¿Por qué, amiguito? ¿Por qué es difícil? Pues porque los Tik Toks luego usan filtro. Ah, ya, sí, sí, sí. Sí, a lo mejor... ¿Cuántos años crees que tenga? Pues, a lo mejor tiene 25 y es arquitecta y se puso un filtro. ¿De qué filtro te doy? ¿De qué es el filtro? ¿Cómo lo busco? ¿Cómo lo busco en Tik Tok? Ayúdame. Me gustaría verlo. No, está hasta abajo. No, no, no. 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 ¿Qué quieres? Pues, pégame, pégame. Pégate, pégate. No, no, no. A ver si es el que sigue. No va a poder pilotear la nave. ¿Qué podría ser? Por supuesto que podemos. Estrella de fuego, hombre de hielo, te vamos a extrañar demasiado, maravita. No, no, no. No, no, no. 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 O sea, se mete en el hielo, se la sacan y te la chupan. Y después otra vez. Eso se siente bien chingón, güey. Sí, no sabía, güey. ¿Para quién? ¿Para el del hielo o para el del pito, güey? Para el del pito, güey. El del hielo. Ah, qué puto asco. Estoy mamando pito frío. No, la boca es fría. Ajá, sí. O sea, el pito sigue calientito, güey. Ah, ok. O sea, sí te puedes, o sea, se siente chingón, güey. Entonces, ve a todos sorprendidos, güey. Si te la chupa Iceman, sentirías chido. Iceman es gay. ¿Iceman es gay? Sí, es cierto. En redes, sí es cierto. ¿Iceman es gay? Sí. Es un pito frío. Por eso cacha granizo, güey. Ah, joder. He hecho cacha granizo. No mames, Iceman. ¿Qué otro superhéroe es gay? Eh... La Capitán Marvel, seguro, güey. O sea, trae el corte, güey. O sea, trae el corte de lesbiana. La pinche Capitana Marvel. Carly Queen es bi, ¿no? Es bi, es bi color. Es lo mismo, es lo mismo. No, no es lo mismo. Creo que la Poison Ivy, ¿no? Ay, no, no, no me digas eso. ¿Quién? Aqualad. Aqualad. Sí. Puto eso. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Super puto va a ser? Sí. ¿Super puto es gay? ¿Super puto no? ¿Super puto es gay? ¿Super puto no? ¿Super puto es gay? ¿Super puto es gay? ¿Ese güey es super puto? No decían que soy un héroe. ¿Qué mierda secreto? Guarda mi secreto. ¿Qué es eso? Con mis lentes. Ese güey es super puto. ¡Cállate, güey! Vale, pero me aposa en peligro a mi familia. A mis seres queridos. ¿Cuál es la criptonita? No le digas de nadie. ¿Cuál es la criptonita de super puto, güey? Una vagina. Tienes sus poderes. El VIH. No, no, no. Ya, ya. Aquí, aquí, aquí paramos. Aquí paramos. Aquí paramos. Aquí paramos. Aquí paramos. Ya, ya. Ya, ya. Ya se acabó. Ya se acabó. Eres super puto, güey. No, es VIH. Usted, ya. Ya, ya. No quiero participar de este programa. ¡No! ¡Mátate a mis amigos! ¡Mátate a mis amigos! ¡Mátate a mis amigos! ¡Mátate a mis padres! ¡Mátate a no haber limpio esta ciudad! Está muy modelo. Ese güey es super puto. Ese güey es super puto. ¡Shh! ¡Un puto móvil! ¡Un puto móvil! ¡Un puto móvil! ¡Un aveo! Putarangs, te ventan putarangs así. Un mini-u... ¡Un mini-u... ¡En un beatle rosa! ¡En un beatle rosa! ¡En un beatle rosa! ¡En un natos este, güey! ¡Todos los que tengan aquí! ¡En un prius! ¡Una bici sin asiento! ¡En una bici sin asiento! Güey, no puedes hacer chistes de súper puto, güey. ¡No puedes! ¡Aaah! ¡O sea! ¡O sea! ¡Ya no estás de que! ¡De que sí existiera! ¡O sea! ¡Te podría salvar la vida! O sea, es decir, ¡ah! ¡Con que tú te estás burlando! ¡Eh! ¡Estás a punto de quedarte en un puente, Lando! ¡No! ¡Un juez que dispara sables! ¡Ja! ¡Me los trago! No me pasa nada Trago sables Todos esos samurais me la pelaron Uno de mis poderes es tragar ¿Por qué no le hacen nada a mi puñal? ¿Por qué tú estás cogiendo mi puñal? ¿Qué haremos con esto? Tranquilos, traje agua en esta canoa ¡Vámonos! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces, super puto? Es arroz con popote De alma secreta ¿Qué haces, super mal? ¿Qué puto eres esto? Yo no me tengo Alguien me está mordiendo la nuca Soy el capitán de almohada No, corre ¡Ay, eres super puto! ¡Corre, capitán de almohada! ¡Ay, eres super puto! Capitán de almohada y super puto ¡Ay, capitán de almohada y super puto! ¡Ay, no! ¡No, super puto, no! ¡Ya me portaré bien! ¡Ya, super puto! ¡Te prometo que voy a cortarme bien! ¡No, no, solo con él! ¿Y a ti que te mordió que te moliste super puto? ¿Tú cómo te convertiste en super puto? ¿En super puto? Sí Ah, pues era un día, una noche oscura en la zona rosa El último vagón Me pone una araña en el último vagón del metro ¡Qué radioactivo me ponió! ¡Un puto radioactivo! ¡Un puto radioactivo! ¡Te mordió un puto radioactivo! ¡¿Qué te haces hoy?! ¡Un puto radioactivo! ¡Un puto radioactivo! ¡Por Dios, puto radioactivo! ¡Ya no hay que decirte a toda palabra, ve! ¡No, madre! ¡Qué pico! ¡Qué pico! ¡Ya! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Capitán de almohada y super puto! ¡Ya! ¡No, que muerda tu me pico! ¡Ay, se me puede! ¡Adiós! ¡Ay! 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 ¡Bueno, ya! ¡Esto fue su programa favorito! ¡Hora feliz! ¡Patrocínanos! ¡Acuérdese! ¡Martes a las 12 horas feliz! ¡Juerzo a lo largo del día patrocínanos! ¡Y domingo a lo largo del día! ¡Pur de Patos! ¡Cámara! ¡Ahí está! ¡Atázquense de puras pinches mamadas como super puto! ¡Se las quiere mucho! ¡Gracias! ¡Bye! ¡Ay!